TARARAR 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 Tengo voz tío Es acojonante Acojonante Puedo hablar Ahí Eeeeh Activar Hola, buenas tardes, me voy a cambiar de camiseta porque esta está un poco sudada y hoy es un día especial en el que vuelvo a hacer directos, que llevo una puta semana de fiebre y flemas, ¿sabes? Me voy a poner una camiseta limpia, ahora vengo, damas y caballeros, bueno, os dejo aquí, y de entre, espera, te voy a poner un tweet, vais entrando, a la gente que entre le decís, le explicáis, Felipe, bueno, una persona extremadamente higiénica, se ha ido a hacer una paja. Gracias. 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 Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Ay Es la primera vez que me paso una pausa tan larga De hacer directos, tío ¿Está sonando esto siquiera? Ah, que en esta pantalla no hay suscripciones Espérate, no Mierda A ver, ha habido dos, ha habido, no sé Voy a leerlas yo Voy a morir suscrito a esta mierda No estaban puestas, voy a leerlas yo, voy a leerlas yo Espérate No me salen en el historial Así que no puedo leerlas Bueno, lo siento mucho por la gente que se ha suscrito y no ha salido He llegado, lo he visto en el chat Bueno, lo he puesto un poco grande, espérate Ay No, esto no, esto es solo Buah, estoy desentrenado Ha, solamente ha sido un desgraciado Tochorditone, 18 meses, ha dicho, guapo El de 18 meses No me acuerdo de cómo es el mensaje, ahora mismo, 18 meses Pero bueno Gran suscripción Porque suena a Naravich, basta Katara, no sé cuánto, dos meses Rubensio, espectacular Un premio Buah, ya está No voy a leer más suscripciones porque me pone muy nervioso A ver Que he estado malo, tío He estado malo Los que veréis la última partida del rol Voy a abrir la ventana porque tengo calor Quiero un poco de ventilación también Los que veréis la última partida del rol Me veríais En la puta mierda ¿Por qué? Porque estaba en la mierda Está confiable El problema es que El problema es que soy gilipollas Entonces yo empecé Que un día estaba Después del directo solidario Tú no me O sea, en serio No me deis beats Porque no me entero de lo que son Oigo el sonido este Pero no sé qué está pasando Cuando el directo solidario Eh Ah no, que son follows ¿Por qué suenan follows aquí? Basta, basta Basta No hay avisos Se acaban los avisos En esta Espérate, me voy a... Es que está mal configurar esa puta cámara Hola, buenas tardes Bienvenidos Esta es la nueva cámara grande Está guapa, eh Guau Lo flipas A ver Que... Bueno tío, que he estado malo Sin más El día cuando volví del directo solidario Eh... Me sentó algo mal De comer o lo que sea Aparte había dormido fatal esa noche Porque iba a ir a dormir como un cabrón Y yo dormí como una mierda Y estuve regular Estuve un par de días tocado Tal Pero bueno, seguí haciendo directos No sé qué Sin más Luego estuve El estar medio débil Me llevó a estar medio griposo Pero seguí haciendo directos Seguí haciendo mi vida Salí en noche vieja Mi intención de noche vieja Dar la vuelta completamente a mi horario En su lugar Era las 7 de la mañana Y yo me sentía como que eran las 12 del mediodía Porque llevaba una semana con el horario hecho puta basura Y... Finalmente mi cuerpo dijo Oye, llevas como una semana débil Haciendo vida normal Igual eres todo tonto Voy a coger y voy a plantar aquí el ancla Y el día 2 teníamos partida de rol Yo tenía una fiebre Que te cagas Y dije Venga va, vamos a jugar Y me planto aquí ya Y cuando terminamos me estaba muriendo Entonces me tomo unos días De descanso En los que he descansado Básicamente Me he sentado Me he puesto de pie y me he ido a otro sitio Y me he vuelto a sentar Y así durante una semana Así espectacular Ha llegado a tal punto Tengo la cuenta de Netflix de mi hermano Yo no tengo cuenta de Netflix Porque me tengo que pillar una He llegado a tal punto Que por primera vez He dado problemas de login Porque me debí pasar como 30 horas seguidas En la tele aquí he puesto Que me estaba viendo series Mientras dormía y no dormía Y a la vez en el móvil puesto con Netflix Estaba puesto yo en dos cuentas O sea en dos sitios a la vez Con su cuenta Y en algún momento deslogueo De decir Cuidado estáis haciendo aquí la mentira Entonces que eso He estado regular Pero en principio Más allá de que todavía me queda un poco de flemas Estoy bien Así que me vais a escuchar Toser Porque no queda otra tío Pues tú tienes bastante mejor pinta que Link Hombre Lo que pasa es que Link No tenía la campuesta Entonces Poca pinta Tenía pinta de PNG Pero yo me estaba puto muriendo Eh Ay Dios De eso Que os dije también Lo de hacer un directo Dijo de hacer un directo Viendo cosas Yo canto tengo esto Estoy como ahora mismo ya Nervioso Porque llevo una semana No he puesto al doctor He ido hoy No he ido Fui ayer Tenía que haber ido antes Soy gilipollas Pero sin más Lo que me jode es eso Si termino yendo al médico Y me dice Estás tomado Descansa Es como Ah No puedo hacer mi trabajo Así que Por lo general Cuando me he puesto mal Estos últimos meses Cuando le pasaba algo Decir No me encuentro muy bien hoy Voy a tomarme un ibuprofeno Y me voy a poner a hacer un puto directo Porque soy subnormal No es buen plan Eh Entonces No La idea es no repetir Ese mecanismo Pensaba que ya te habías hecho un musca Pero tú has aparecido Camigo Ay Yo no me voy A ningún sitio Pero el caballete no será Que te vas a cambiar el logo Cual Rubius Bien jugado Lo de caballete Es comedia Del más alto nivel Caballete Han preguntado si es por el caballete Seguramente han preguntado a más gente Pero lo acabo de leer a uno Comedia del más alto nivel Pero bueno Antes Que dije que iba a hacer un directo Viendo mierda Y ese es Este directo Como las suscripciones Todo Ese es este directo Que voy a hacer O sea Hoy Mi plan es Beber cerveza Y ver basura en Youtube Y hablar De Youtube Con vosotros Y de internet Y de las cosas Podemos hablar de Cepeda Podemos hablar De lo que salga a los cojones No podemos hablar de Dallas Porque entre la lista De cosas que no me parecen graciosas Se encuentra Número uno El maltrato Fin de la lista Entonces Podemos hablar De todo lo que más que queréis De internet Podemos hablar Y luego también Dije que haría Es complicado Seguiros Mientras estoy hablando Y me está hablando Una señora Bajito en la cabeza Basta de suscribiros Un rato Por favor No suscribáis más Que Que eso Que también dije Que me molaría en enero Hacer seguramente Uno de los Souls Y eso sería el 2 Pero el 2 creo que solamente Es de Xbox Entonces la 360 La tengo que hacer Mis padres Y no sé hasta que punto Funciona Tengo que mirarlo La verdad Si lo miro y veo Que puedo usarla Lo hago Pero ya veré Como lo hago Ya veré como queda eso Aparte con este Periodo de De pausa Se me ha jodido Todo un poco Bastante Todos están en PC Ah pues si están en PC Todos bien Si están en PC Todos bien Con calma No están en PC PS4 en PC Esto Iván Le ha puesto un tío No están baneados De hecho ¿Cómo se pone lo de los baneados? Quiero desbanear Toda la peña de aquí Bueno no No lo voy a hacer Porque la gente que modera Modera bastante bien Y si os han baneado Os jodéis Porque seguramente Seis gilipollas Así que no voy a desbanear A nadie No me voy a quitar los baneos Nada No me voy a quitar los baneos No me voy a quitar los baneos Bueno que esto Increíble Comedia del más alto nivel Me vi el vídeo del Rubius Y dije Wow Absolutamente Relatable Esa sensación de decir Oh Llevo años Debajo de este monstruo Y ahora ha crecido Por encima de mí Hasta el punto De que no sé Cómo salir de él Así que como me siento Exactamente igual Voy a proceder A cambiar El saludo Oficial del canal Hasta ahora Nos saludábamos ¿Cómo? Dándonos bendiciones Y buenas tardes Bendiciones Buenas tardes Bienvenidos seáis A una nueva magnífica Experiencia audiovisual Eso va a cambiar Eso nunca más A partir de ahora El saludo oficial Lo tengo que hacer En el Aquí El saludo oficial Buah Espectacular Os va a encantar Mira es este Ese es el saludo oficial Del streaming Bueno Hoy no iba a hacer directo Pero Y ahí seguí el directo Y ya Ya está Me hacía gracia Tío No sé Es una situación jodida A ver Lo del vídeo Del rubio Deja esto Me suda los cojones Si queréis poner ahí Imágenes de vuestra cara O sea La punta de la polla Haced lo que queráis El Ver el vídeo Del rubio Se hace jodido A mí Se me hizo jodido Porque Tío Es un chaval Que Bueno es un chaval Es un tío Es una persona Que Que ha sido muy importante En la internet Internet De habla hispana Para que Este mundo de mierda Llegase donde está Y lo ves al pobre Que está Consumido Por su obra Y dices Joder Que vemos Esto consiste en ver cosas Tampoco La idea se me ocurrió Lo de ver cosas Como concepto Se me ocurrió Cuando hicieron el rewind Que fue una puta mierda Pero la gente está Luego sacó PewDiePie otro Y estaba la gente Wow PewDiePie ha ganado Una vez más La guerra Entre YouTube Y Y YouTube Y ninguno de los dos Me parece Una gran obra De PewDiePie me mola Porque está guapo Pero no representa Para nada la plataforma Le faltan muchas cosas Le falta demasiado Hay cosas que tiene buenas YouTube Rewind Original Que se ha ignorado Por todo Pero vamos Blatantly Moscú YouTube Please ¿Cómo se hace eso tío? Yo no sé hacer esas mierdas Obtene ingresos Intrastado con tus fans Ofrece ventajas exclusivas Y obtene ingresos en YouTube Gracias a los miembros del canal Cerrar ¿Cómo hago eso de...? Desarrolla A ver Poner el YouTube Rewind A empezar Vamos a entrar De bocas Vale, es que El principio no Empieza ya en todo lo malo ¿Vale? Esto está mal Esto está mal Porque, o sea, no sé Estás hablando de YouTube Que WillAid me des un tío de puta madre Pero no Pero el final Eso no A esto me refiero Esto Es lo que tiene este YouTube Rewind Que no tiene el de PewDiePie Esto ¿Sabes quién es este pavo? Este pavo es uno de los mejores canales de puto YouTube Tecnología antigua Primitive technology No ancient Este pavo es un tío Que tiene 9 millones de suscriptores Como podéis apreciar aquí No sé si estáis viendo No sé hasta qué punto tengo encuadrado esto bien Sí, lo veis bien Este pavo es un tío Que tiene 9 millones de suscriptores Y que lo que hace son vídeos de él En el puto monte Que vive Vivirá en su casa Pero tiene una casa que se ha hecho él En mitad de la puta jungla Y se construye cosas Primitive sandalias Y se hace unas putas sandalias Cállate ya Venga, Adblock Plus Waldo, compañero Nos vemos Camina sobre piedras Y no le mola caminar sobre piedras ¿Por qué? Porque es incómodo Porque estás haciéndote unas putas casas Y te jode Y se termina haciendo unas sandalias Este tío Haciendo vídeos En los que ni siquiera habla De hecho, te pone los subtítulos Y hay cosas de hablar Hace comentarios en los subtítulos Se hace en sus subtítulos Pero él no habla Bueno, los españoles creo que son mierda Por subtítulos Se configura mejor esto en el móvil Que en el puto aquí Y el tío cuenta lo que está haciendo Y ya está Este tío Tiene una comunidad que te cagas Tiene una comunidad grandísima Esto también es YouTube, tío Hay varios canales sobre eso Todos los canales que han salido Son reposts de este Este pavo triunfó Que flipas Y un montonazo de canales Empezaron a seguir la tendencia Que este tío empezó Y así pasa con un montón de cosas En el YouTube Rewind Normal A ver Meten cosas de mierda Te meten Fortnite Te meten no sé qué Lo de K-pop Más o menos lo entiendo Lo de los Mokbang Esto da bastante asco Pero bueno Pero la intención Aunque esté mal hecho Lo de ASMR Da bastante puta grima Lo de los animadores Aunque esté mal hecho Tiro un saludo ¿Qué podcast? No me ladré de podcast Aunque esté mal hecho La intención De mostrar Y como va si ya tengo una pregunta Al final pasa con el podcast Pues ya se verá Tío Ya se verá ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te puedo decir? La intención de mostrar O sea Porque YouTube no solamente Es la comunidad Que somos nosotros Tío Que yo tengo mi canal Y hablo con la gente Y no sé qué Y nos llevamos todos muy bien En YouTube Y todo el mundo nos conocemos Pero hay comunidades Descomunales Que no forman parte De eso Tío Entonces Eso Este vídeo Lo intenta Lo que pasa es que lo hace muy mal Y aparte El empezar con Will Smith Y tener Los pavos de los Late Shows Haciendo bailes de Fortnite Es una cosa tan insultante Esto es tan ofensivo Que se carga por comentar el mensaje Pero te miras el de PewDiePie Está guapo Este está guapo Pero solamente Lo único que te muestra Es la comunidad Normal La comunidad Como la comunidad core Pero la comunidad core Es un 1% De lo que es YouTube Es lo que digo Que a mí no me mola de esto Canales como este pavo Hay un pavo Que Ha reventado este año Que flipas Que es un tío Que hace cuchillos Como si ya Espérate El tío Se hizo este tío Japonés Los títulos en japonés Pero luego Entras y te salen en español Kiwami Japan Este pavo Se hizo famoso Porque se hizo viral Un vídeo Hace año y poco De que restauraba Este Este vídeo se hizo viral Se compró Un cuchillo Todo guapo Lleno de óxido Y lo restauró Y dijo Wow Que buena idea Y lo restaura Y es él Y se hace un cuchillo Que te cagas Este es un cuchillo normal Compra una tienda Y luego el cuchillo restaurado Y corta Y dices Wow Que increíble Espérate Espérate Porque esto es importante Está cortando Con el cuchillo normal Para que veas Que cuesta cortar Una esponja Sabes Ah no Ya corta con el otro Espérate Mira como corta Mira como corta Después de haber visto eso Mira como corta con el otro Este lo ha restaurado Mira como corta Vais a flipar Vais a hacer lo gente Este cuchillo lo ha restaurado Él ¿Has visto? Que no tiene sentido Que es un maestro Este señor hizo este vídeo Y a partir de ese vídeo Hizo más mierdas que hacer Y en algún momento Se dio cuenta De que por alguna razón Había encontrado Un jackpot En hacer vídeos De putos cuchillos Y se ha pasado un año Haciendo vídeos De él Haciendo cuchillos Con mierda Esto se hace un cuchillo De bonito O algo así creo que es Esto Es un pescado seco Y coge Y se afila Un pescado seco Y se hace un puto cuchillo De pescado Y se hace un cuchillo Que flipas Se hace un cuchillo No sé qué El cuchillo de pasta Más afilado del mundo Se hace un cuchillo De pasta De putos espaguetis Y se hace un cuchillo Que te cagas Y es un pavo Que tiene una comunidad Muy buena Que tiene Coño Que tiene un lore O sea Sus vídeos Tienen un lore extraño El tío tiene como Como jarras De vacas Y cosas así Es un tío Que tiene un lenguaje Muy de internet Y que esto Este tipo de canal Nunca va a salir reflejado En lo que ha hecho Bidipine Esto es lo que os digo Y este tío Es YouTube 100% Es una cosa mágica Se hace un cuchillo De leche Habéis visto esta mierda El cuchillo de cocina De leche Más afilado del mundo Vamos a ver este vídeo 20 minutos Vais a flipar Espectacular Para que te digas Que si estoy hablando Mira la vaca Vacas por todos lados Siempre Y el tío no habla Solamente hace cosas Pero como que Entiende como funciona Internet Sabes Este canal Es completamente YouTube Esto es lo que hace Grande YouTube Tío El que puedan existir Este tipo de cosas Que puedan existir Este tipo de comunidades Estáis viendo esto Cuando sea la partida Me ve eso En principio mañana Creo que tenemos partida Estáis viendo Se llama El cuchillo más De cocina de leche Más afilado del mundo Y ya vamos Un minuto 40 Y tu me dirás Que cojones ha pasado Que cojones está pasando Que es esto Esto es magia Sube la velocidad Sube la velocidad Aquí 21 minutos Que lo vais a disfrutar Pues si no Está haciendo algún tipo De reacción Que corta la leche O algo así Con alcohol Entonces no sé Cuál es la reacción Que sale Pero que Sacará alguna proteína O algo así Como que no sé Alguna mierda Cuanto dará el stream No sé He terminado esta cerveza Así que me voy a coger otra Y vamos viendo Pero aparte de lo que hace El cómo lo cuenta Tío Es un canal maravilloso Lo digo en serio Se cocina su lefilla Esa de leche extraña No sé Es un puto mal Tiene que ser más hierve Ya es Qué gran directo Para festejar Una resuscripción Buenos dineros He hecho algo muy bonito Este mes O sea Esta semana De estar malo Que es No abrir tweets Y no ver Cómo bajaron Las suscripciones Para mi salud Espectacular Es lo más sano Que puedes hacer Ah está Disculpad Disculpad ¿Cuánto vale tiempo? Cuatro minutos Solamente de ver Cómo el pavo Rompe leche Con productos Que no termina De entender De entender Por qué está pasando Esto Sin ninguna puta Explicación Estoy haciendo cosas Y te lo muestra Y ya está Cinco minutos Cinco minutos Dile a Dile a Soy Felipe Que habéis cumplido Es Buenos dineros De caliente Está caliente Está caliente Hacía lo que sea Pero hasta Tiene tres procesos Diferentes Has sacado algo duro No hay nada mejor Que tus ganchos Con bleach Con pura magia Sigue así Te quiero chincheto Un duro meter Chaval Hola amigo Ese no es muy duro Ese no es muy duro Ese no es muy duro El de ácido acético No me termina de convencer De tener tampoco me convence mucho Cuidado ahí Cuidado ahí 80 de duro 80 de durosidad Un roto Ese no es muy duro Tampoco No me vale No es muy duro 80 eh Cuidado Tenemos un ganador Boys and girls Tenemos un ganador Un procedo Un procedo Un procedimiento De forma de tratar la leche Con no se que ácido Y no se que alcohol Que te crea un mejunje Tope duro Lo tiene ya Cuanto llevamos 7 minutos de vídeo Sin hablar Para enseñarte esa mierda 7 minutos de vídeo Este tío es un mago Este tío es un puto mago Buenos dineros Es gameplay Es gameplay Pero vamos que si Ejemplo Se ha hecho un molde De un cuchillo En algún momento Eso ya No es el molde Es un mito anterior O simplemente Ya se lo saca de la no y fuera Y te aguantas Pues tú ves Como cuenta este hombre Está sudando El pato del calor Ay Buenos dineros Me alegro tío Lo que no he puesto es la parte del mango Ya la parte del mango es una cosa loquísima Allá dices Cuida Es que es Dios Buenos dineros Buenos dineros Felicudez que se cuenta Los planes de juego Una vez te ha hecho ya el material duro Y te ha hecho el cuchillo De repente pasa esto Sin ningún tipo de De introducción previa De repente están viendo esto Hemos viajado a otro país A otro universo Y estamos Estamos viendo a esta vaca Y no sabes que va a pasar Yo lo sé Porque yo lo he visto Hay gente en el chat que lo ha visto también Saben lo que está pasando Pero vosotros no sabéis lo que está pasando ¿Por qué le haces eso a la vaca? Porque Porque tiene que hacerlo Se está viniendo Es que se está viniendo De repente es un vídeo de slimes Pues ya está Más o menos Terminando ya las placas Lo único que queda He quedado un poquillo de flema Pero ya no estoy malo El tío tiene campanas de vacío En su puta casa O sea, no sé Son cosas que no No termino de entender Y te lo explica ¿Esto qué es? Una cosa de hacer vacío ¿Sabes? Tengo una campana de vacío De puta madre Lo que no tengo es Un adaptador Que uso un puto globo Y ya está Gracias por ver el video No ¿Hasta la semana? el utensilio entiendo que sabéis para qué funciona evidentemente para deshacerse de las burbujas que tiene dentro la silicona si haces que vibre la burbuja sale no sé qué esperabais pero está bastante claro ¿dónde he estado? estaba malo buenos dineros tres meses de cagalera dura felpúdica no lo está rompiendo compañero, no lo está rompiendo es un molde ha hecho un molde de la vaca está haciendo un puto molde, ¿qué es eso, tío? fíjate, si no le pasa el rubricator se queda así se queda como una galaxia le pasa el rubricator finísimo espectacular buenos dineros un mago buenos dineros un puto mago o sea 14 minutos han pasado llevamos 2-3 minutos del vídeo, ¿habéis entendido algo? si no lo estáis viendo así pero estás ocupado con algo muy interesante no, 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 tío hoy no puedo jugar hoy mi plan es ver absoluta mierda mientras bebo cerveza en este caso no estoy viendo mierda estoy viendo una cosa espectacular loco, 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 loco vámonos de fiesta ahora que has vuelto ¿te han visto? se ha hecho una vaca se ha hecho un mango de cuchillo con cabeza de vaca buenos dineros pero ahí no termina la cosa no termina en la cosa tac, tac, tac 8 No me acuerdo cuál es exactamente el siguiente paso Para que lo piense Vale, esto no me acordaba De toda esta parte ya no me acuerdo Igual me quedé dormido aquí ya Porque creo que cuando lo vi esto Yo con este tiempo suelo quedar dormido Es una cosa espectacular La cenguchera esa es una cosa de rayos uva creo O de algo así Lo utiliza para movidas Hay resinas que cuando las mete ahí Se hacen duras y no sé qué Cosas muy locas O sea, el líquido que se queda puesto Es una resina rara Que si no la pasas por luz ultravioleta No se pone dura Pero la pasas La miras con luz azul Y hace Y se queda dura Es espectacular Tiene un cuchillo Que se le hace simplemente de eso Y le mete como Le mete movidas del mar Y conchas y movidas Es espectacular Ah, es verdad Es verdad, es verdad Vale, sí Que tú te pensabas que ya había terminado Te pensabas que ya estaba el trabajo hecho Estaba diciendo Madre mía Que guapo se ha hecho su cuchillo, chaval Pero igual lo que pasa es que te estás flipando Igual lo que pasa es que eres un Bocas Estás hablando antes de tiempo Y lo que se estaba haciendo era otro puto molde Para hacerse todavía más cuchillo, ¿sabes? Se ha hecho un molde para hacer un molde Molde de molde Los moldes tienen capas, tío Es con... O sea, no sé Es mi puto dios este hombre Lo digo en serio Buenos dineros Ahora Estamos hablando de un cuchillo Pon el cuchillo de humo, por favor Joder Podemos pasar tres semanas viendo vídeos de este pavo Porque son todos largos Tiene bastante... ¿Me he visto todos o casi todos? Yo creo Igual me deja alguno, la verdad Pero no me he visto todos Ay, dosera Ahora empieza La parte que más feliz me hace, quizás Que es Está resumido O sea, quedan dos minutos de vídeo Pero este pavo debe pasarse Como ocho... Cada vez que hace un cuchillo Ocho, diez horas Solamente puliendo Tú mira esto Tú mira esto Le va a dar... A la mierda del cuchillo Le va a dar la forma Del cacharro que ha puesto Para hacer el molde De la base Para mí la parte de las lijas es la mejor La parte de las lijas es que es como una especie de... No sé Hay un vacío legal ahí en cuanto a... A cosas sexuales chungas De... No, a mí me gustan los pies A mí me gusta ver a un chino Que lija cosas Y pone... Whetstone Seis mil diamantes Y dices Madre mía, Dios Mi polla Todo dura Es espectacular Tiene como niveles de dureza De piedras Es un tío loco Y cada vez va afilando más Cada vez va afilando Llega a un punto Que coge y saca un palo Y le unta una cera De diamantes O algo así Y ya con eso lo afila Lo último Es una cosa que dices No sé ¿Qué me estás contando? Diblack Que los videos de este señor No son todos iguales Que se ha hecho un cuchillo De leche ¿Ves ese cuchillo? Se lo ha hecho de leche Y lo ha hecho entero él Este señor es Dios La jarra original Que ha servido de mal Y acorta cosas Llevo tosiendo un rato De forma bastante descontrolada Porque no me he ido a por más cerveza Porque quiero ver el video entero Siempre he cortado Un puto calabacín ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hacen este chaval! Mira, mira, mira lo que ha hecho Mira lo que ha hecho ¿Lo veis no? Estáis viendo Estáis viendo Gente, es que es Dios Pues lo que os digo es que En el este de PewDiePie Tío, que os lo voy a poner Mientras me voy a por cerveza Aquí Este canal no tiene cabida Esta señora soplando Un mando de Wii tampoco Pero este canal no tiene cabida Porque aquí solamente entran Los canales que son parte de la comunidad ¿Y qué pasa? Que la comunidad es basura Me voy a poner una cerveza Ya la vengo Que está guapo esto, está guapo Pero Sabes Estás dejando fuera un 80% de YouTube Vale Me parece un temazo La canción de este hombre, por cierto La canción esta de Lo de Luis Lasaña Me parece una cosa de puta madre La verdad es que hago directo una semana Porque he estado malo Que si juego una liga de leyendas Que si da yo no sé Que qué está pasando El de la que hace rewind de su entorno Ya, pero es una crítica Al rewind Oficial ¿Sabes? Yo tengo el rewind de mi 18 Pero es de verdad bueno Entonces no me vale Que está Está bien Pero no me vale Wow ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me puede explicar a alguien Cómo coño desactivar? Los subtítulos automáticos de YouTube Que en canales grandes Se ponen automáticamente Subtítulos ya Y estoy hasta la polla Esto es de HowToBasic Esto es del revel de HowToBasic I have to be All epic Fortnite gamer Ninja is in grave danger And he needs your help Hey Uh, what does this one say again Subscribe to PewDiePie for original content There's one thing this video needs Y'all can't afford things like Lil Tay I wear the belt Hostias me acabo de acordar No veo streamings de De Fortnite Nunca Jamás Rara vez Pero esta semana que he estado malo He dormido fatal por lo general Porque toso un montonazo Y me pasaba de estar Que me iba a la cama Y no podía dormir Porque no paraba de toser Me quedaba con la espada Todo doblaba de toser Y terminaba viendo mierda Y un día Me puse Me puse un streaming de Fortnite Y estaba puesto Te fue En directo Entré en su streaming Me ha dado algo Lo de The fuck you No sé qué De ninja Y el pavo Y el pavo Le mató a un tío Que le estaba snipeando Algo así Y empezó You fucking fuck You fucking fuck Yo no sé qué Hizo como una retaila De fucking fagot Chapó el streaming Instantáneo Después de decir eso Instantáneo chapó el streaming Y lo que estaba diciendo la gente Era que era para borrar el voz Y que nadie pudiera sacar vídeo de eso Y no encontró vídeo tío Pero lo estaban viendo 60.000 personas en directo Me quedé flipando No sé si Igual alguno lo estaba viendo también No sé qué Era una hora de mierda Como como cuenta de nuevo Te fue Que es uno de los canales más grandes de De Fortnite Te Espérate Este pavo Este tío Que chaval Y estaba en directo Jugando normal Y le debió snipear un pavo O algo así Entonces O sea Le debió snipear Que un tío le mató Y le Pues eso Entonces que Le debía estar viéndole el streaming O lo que fuera Y el pavo reaccionó Pero a saco De Me cago en su puta madre Y malicón de mierda Tal no sé qué Pero o sea No a gritos Sino como muy contenido Pero extremadamente enfadado You fucking fuck Voy así Muy contenido Muy para adentro Pero lo dijo claramente Instantáneo Echa por el streaming Y se fue a borrar el bot Y yo no lo he vuelto a encontrar Tío Si tiene un entorno No sé tío No O sea Sale puta mierda También es que ya no se buscan en YouTube Ha llegado un punto Que hay tanta puta basura Que es todo esto Tío Aparte Yo entiendo Que la palabra F mala Es fagot Si lo buscas en Google Te sale el primero Lo que me salen Son enlaces de mayo Yo te digo Hace Cinco días Sabes Cinco o seis días Algo así Que es cuando yo estaba malo Tío Tenía buena pinta La salsa de tomate Pero le he añadido Hola En nombre de América La comunidad de Toto En el mismo espacio Tifu de Rajequit A ver Me salen cosas to viejas Tío Si pasame el enlace Por Twitter Al alguno Pasame algún enlace Por Twitter O lo que sea Y ya está Que también Os invito A que me mandéis Mierdas por Twitter Para ver Porque Por ejemplo Otro señor me ha pasado Dos veces el mismo vídeo Que es esta mierda Este canal Es uno de los canales cáncer Que surgieron Para Para lucrarse De De la tendencia Que empezó El pago de Primitive Technology Yo ver esto Que empiezas Un vídeo Que Llevado A Estética de Primitive Technology Y empiezas Con un cesto En mitad de la selva Con perritos Pues me dan ganas De pegarte un puñetazo En la nuez Me gustaría Que apareciera Aquí un camión Y lo atropellara Y se muriera Gran vídeo Me ha gustado mucho Si hubiera Si hubiera descubierto Que tenía Twitch Prime Antes Te hubiera dado Más dinero A ver No dice nada No dice nada En ese puto vídeo Lucas Alga pasa Yo no oigo nada Creo que no era este O sea Era como muy exagerado Era una reta Y la larga De cojones De insultos Era como cinco Insultos seguidos Y luego chapaba Instantáne Pusías Cisamérica So call me baby Empieza So call me baby Empieza La magnífica Registra De reclamaciones De copyright Que va a tener Este directo resubido Vámonos Este proyecto Está de puta madre Creo Si es el que yo creo Este remix Es la polla Bueno sí Que es Sin más Es la polla Además Ha quedado bien Hasta el salud De la puta sujeción Ha quedado bien Hasta eso Sobre el volumen Está alto Tío Lo que pasa es que No sé como tengo Lo demás De cosas Que me cuesta Subirlo Sin Sin subir Las suscripciones Más Lo que puedo hacer es quitar Las suscripciones Del todo Pero O sea Me mola que la gente Suscriba Te fue Seis Esfagot Yo de verdad Que no lo oigo Tío Pues igual Si era ese Tío El vídeo En cuestión Es que tengo El volumen Muy bajo Porque Si no Me revienta La cabeza Suscripciones Está en Vimeo Igual si era este Pero eso Que yo lo vi a las tantas De la mañana Estaba yo Buscando Algo de tranquilidad Para por favor Poder dormirme Y dejar de puto Toser Y me encuentro Mi streamer Favorito De mi juego Family Friendly Favorito Fue Que se llama este señor Y ya ni se abre El vídeo Se ha jodido Se ha jodido Pues nada Que has pasado Lukacha Me ha pasado este vídeo Y no quieres verlo No, 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 no No, no, no No voy a seguir Por ese camino Bueno Bueno, espérate Me he mandado 20.000 Putas mierdas A ver Vamos a proceder A ver Esta peña Es que Tío, o sea Es un ripoz Que tendrán que ganarse La vida esta gente Pero Pero tío No copiéis Primitive Technology Que no sois Primitive Technology Primitive Technology Es un puto A vosotros Si nos desgracias 1,7 millones Suscriptores Haciendo un absoluto ripoz Quédame Que no me Que te voy a jatar Por culo Hola amigo Este vídeo Este tío Es mi puto padre Este tío Es Dios Esto lo hice Retirado hace mucho tiempo Esto ha salido en mi Twitter Seguramente muchos lo hayáis visto Lo hice retirado hace un montón De los mejores vídeos Creo que es este señor Sí Que tiene como más intentos De hacer virales Y cosas Pero que no han funcionado Increíble comedia Gran comedia Por lo general Nada le funciona Pero este vídeo Los que habéis visto esto No sé A mi me parece una cosa maravillosa Ya está No hace falta ver nada más Solo es eso La primera vez que lo vi Me hizo hacer Y eso es bastante ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Ah Vale Uy Buah espectacular Bastante agradable La experiencia Será duelo a muerte Con cuchillos Duelo Esto lo he visto Hola Hola My name is My name is Mar Quieres jugar Quieres jugar Quieres jugar A cantar En un pueblo Muy lejos Se está asfixiando Por el pueblo Por el arte Por el arte jugando ante tu con el perro hola Jimmy, my name is Vahar quieres jugar ante tu bastante bien, la verdad este video es dios esto no se que es ah, esto lo he visto ya por su señor, pelarasa, durmiendo carol, complicado de ver es muy bonito pasadme cosas de youtube osea, estoy fuerisima de lo que pasa en youtube España completamente fuera no, antes me pego un tiro en la polla aprende a seducir mediante facebook perros hola buenos dineros sabes quien hace esto bien todo bien creo que es una salta no salta no 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 está bien Just count to number of cards, and you will get the number of girlfriends I have. Now don't ask me. Oh man, now this is just fucking hardcore. In the words of Jay-Z, he's got 99 cards, and there's a bitch for each one. Come on, buddy, leave some girls for the rest of us. I sex now, but now not girl my bed, please. Any girl come my bed in full night sex. Now women, don't be discouraged here. I think there's some negotiable terms here. I don't think it has to be full night sex. You might be able to haggle them down to at least a half night sex. Now this next set here is a little bit fishy, a little bit suspicious. I'm not exactly a super sleuth or anything, but when I crunch these numbers, I end up with some numbers that don't make any sense to me. We need Scooby-Doo and the Mystery Gang for this one, but since they're not real, we'll have to settle for me on the case. So Amar Cool goes on Twitter. Hashtag, a man must be strong enough to fuck four women in a row, just like me, at horny girls. I don't know if at horny girls is an actual account. Arte. Son muchas cosas. Tío, ojalá me gusta este juego, pero es que me suda tantísimo la polla. Me da tan igual. Son dos, güey, son dos, son dos, son dos. Mata al otro, güey, me aromas. No. Eres un... No me importa, no me importa. ¿Cómo quieres que lo mate con la mirada o qué? Es gracioso. Me ha gustado. No sé, tío, es que me suda toda la polla. Porque habéis puesto modos a poner... Es que hay mucha gente, en verdad. Pero pondría modo abierto para que la gente pueda poner gilipolleces. No sé, tío. Complicado el humor británico a veces Que estáis, no, pasadme cosas O sea, contadme o pasadme O enseñadme cosas Por favor De Youtube España La idea es ver mierda Que yo puedo poner Que os pongo yo mierda Podemos ver vídeos de cuchillos hasta que se os caigan los huevos al suelo No tengo mierda preparada, no te voy a engañar Pero Youtube España en general Yaga Royale Es una cosa bastante correcta Estoy tan fuera de Youtube España Ahora mismo Si me ha sido gay Pues podéis imaginar la cantidad de follas Si me ha sido gay Pues podéis imaginar la cantidad de follas Que habría follado todo el mundo Imagínate Pero si ganó un nuevo Yo estaría realmente Un ojete es un ojete Felipe 360 Joder Dios El volumen Coño Suficiente De verdad que no me entero de nada Lo que pasa en Youtube España O de canales que hayan crecido Ahora tío Enseñadme cosas Quiero ver cosas de Youtube España Lo digo en serio Bodas de oro 2019 Leonor y Joaquín Pero quien es esta gente Quien es esta gente 15 minutos De bodas de oro De Leonor y Joaquín Que dejar a esta gente feliz Que hagan sus cosas Porque estoy viendo esto Leonor, Joaquín Felicidades 50 años juntos Bodas de oro son 50 años 50 añazos ya Increíble Ya me acuerdo Cuando os conocisteis Bueno sois una pareja espectacular Que paséis muchos años juntos Mis abuelos Intentando llorar A ver El vídeo más triste del mundo Refresión sobre el aborto ¿Entiendes que debería banearte ahora mismo? Perfecto Me ha encantado Es un buen vídeo De hacer a banear es un puto de vez Tú sabes lo que sabes Los videojuegos Otra vez el del tío Que se caga encima Eso era un intent De Bloodborne Es que me estáis jodiendo Mezclador de volúmenes Fíjate como está esto debajo ¿Sabes? Porque me tengo que subir esto Si me subo esto Y no subo lo demás ¿Qué tal escucháis esto ahora? ¿Qué tal lo escucháis? Decidme qué tal lo escucháis ahora ¿Qué tal lo habéis escuchado? Con subirlo un poco más mejor Voy a subir más Esto de todas formas Yo creo que tiene que estar bien ya Enlace Abascal Quest Perfecto Muy bien Quiero Dios No me paséis mierda Porque queréis ver mierda Cosa que entiendo Pero tengo verdadera curiosidad Por qué está pasando en YouTube Puedo visitarlo de baiting No hay nadie No hay nadie Parece muy claro ¿Ah? Espera un minuto ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vale, estaba bastante bien esto José Ignacio, me ha pasado un video de Twitter de José Ignacio Pero hoy nos reunimos para despedirlo Me va el chico Y al final Hasta que me ha molido la boca Abre la boca Adiós chimuelo Descansa en paz A ver, está feo ver esto Espera, te voy a ponerlo al principio Está feo He tenido que atravesar la criba previa Hoy es el triste día He tenido que darle mi visto bueno antes de mostrarlo Está feo pero... Se le ha muerto su periquito Grande chimuelo Señor Jesús Lleva al chimuelo Al ataúd Ave María Don Cristo Lleva al chimuelo A su lugar Chimuelo Descansa Ya estás En paz En paz Y ahora El momento más triste de la jornada sin duda Adiós chimuelo Descansa en paz Perro Perro hueón Sale No, no, no ¿Quién lo comió? Abre la boca Graba esto Suelta a mi chimuelo Hueona No te voy a dejar de respirar Hasta que me duele la boca Mierda Abre la boca Abre la boca Bastante duro Bastante duro de verte Tiene segunda parte Abre la boca Estas con un poco de baba Adiós que grande tú Siempre te amamos Más que mascota Fuiste un hermano Si muero Descansa en paz Increíble Increíble Lo mejor vídeo que he visto este año Neko es lesbiana, reacción de la comunidad Todo el mundo debe apreciarlo Por el Kroma de Jagger, no, por el Kroma de Jagger Kroma de Jagger es uno de los mejores de ti ¿Por qué has hecho este juego que ha ido completamente a la mierda? Hemos acabado este juego ¿Por qué tiene que ser lesbiana? Yo pensé que era americano RULE 34 LIKE THIS ¡Es GONNA BE SO GOOD! Ok, ¿seriously? ¿Cómo es there already Luneco art, pero no normal fan art? She's been out for a day Was there like a secret henté meeting among the artists What the heck, why wasn't I invited? How do you know this? How do you not know this? What the hell are you doing? How do you remember this? The music is made to be beautiful En China, creo que su voz será como, no, me gusta hombres y me gusta tener una familia, oh Dios, en realidad esto significa Uri, no importa. Era medio, me gustó mucho, suficiente, ya de hablar. Quiero Ricardo ya, pero ¿quién es Ricardo? ¿Qué está pasando? Rewin español. Alec Molón. Este pavo hacía vídeos, o sea, hizo el vídeo de, hacía como vídeos de, wow, voy a curarme los mazos, y se hizo un Patreon y tal, creo. Bueno, lo que no te he mirado, o sea, hay intención puesta, no sé hasta qué punto me hace la pena. Es la hora del Rewind. Si yo controla el Rewind, propondría Fortnite y que lo editara Alec Molón. ¿Qué pasa, gente? 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 Ya puede venir la tormenta O el tsunami ¿Qué pasa, gente? 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 No sé Disculpa, voy a seguir viendo esto ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? ¿Vamos a darle duro a este remix? ¿Dónde estoy? Te ha currado el track No es una cosa complicada Pero es un coñazo hacer máscara Ese movimiento Si, pero es un horror No tiene más Me perdona Y te he fallado Te pido perdón De la única forma Dios, que puto asco da esto, chaval Espero que no empiece a comerse las pollas Porque me da muchísima grima esta cara No, no Es lo que os digo Este pavo El tío evidentemente sabe editar Bueno, sabe editar Sabe Que tampoco es tan difícil Lo que está haciendo Pero que hace falta ganas y tiempo Como que Tiene capacidad Para hacer vídeos de puta madre Pero es que tiene un criterio de mierda Pero bueno Supongo que con el tiempo Se puede mejorar Porque esto es basura Pero podría hacer cosas muy buenas Este tío De verdad A ver, le pone ganas Es la cosa O sea, juntar gente Y hacer Son vídeos que esto debe llevarlo Preparando meses, tío A mí me parece una mierda Porque a mí no me gusta Y porque Entiendo que va dirigido A algo que no soy yo para nada Pero vamos Cuatrocientos mil me gusta Dos millones y pico de visitas Supongo que ha funcionado Pero joder Qué bonito ver esto, tío Aunque sea una pedazo de mierda Es bonito ver que esto existe ¿Qué? ¿Dónde estoy? Antes de empezar a comentar Quiero recalcar otra vez Que lo que va a probar Son pizzas precocinadas Con lo cual Esto no tiene consistencia Cuatrocientos mil me gusta ¿Qué? ¿Puatrocientos mil? ¿Qué? ¿Puatrocientos mil? No logro entender Cómo los cojo Empezaron el servicio Lo primero Pi Pan Truco Truco Pi Pan Trucu 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 Trucu Truco No sabes el modo ¿Sabes el modo? Quiero decir Juntar cosas sin más ¿Sabes? Como que No funciona así La comedia Ey, tengo estas cosas Voy a... ¡Wow! Here, take these referencias En plural, muy plural No, basta Un momento porque esto ha empezado bastante fuerte Voy a dejar las actuaciones que me hacen bastante feliz Anotaciones enteras ¿Hace que no veo esto? Marcos, ¿qué haces? Pues nada, echando una mano en la casa Como tiene que ser, ¿no? He quedado dormida cosiendo tus gallumbos ¡Wow! Suficiente, me ha gustado mucho ahora A ver Esto es Ricardo Genial Bastante guapo Me ha gustado mucho He visto, o sea, ese pavo Hay vídeos Porque es un croma Al final lo puedes recortar bastante fácil Hay vídeos, montajes de ese pavo Que están muy guapos Pero Ricardo a pelos No me lo paséis Pero puedes juntarlo con cosas que queda muy bien Como no se le caiga Sigue haciendo vídeos este pavo 37.000 visitas Ay, pobre Ay, pobre Hay cosas que se mueven 1.700.000 subs 30.000 visitas 1.600.000 subs 40.000 40.000 40.000 seguidores En Instagram En Twitter 30.000 seguidores en Twitter 1.600.000 Es que es basura YouTube es basura A unos niveles tan Increíble Me ha encantado Joder, coño Una de piratas ¿Qué cojones es esto? Guau, que bien funciona YouTube hoy Me gusta mucho Yo en verdad esto no lo puedo ver Tío Lo de las pastas de De hermano mayor y tal Me hierve la puta sangre No sé O sea, yo veo Veo esto y me dan ganas De aplastarle la cabeza Con una puta Con la fregona Con el armario Con lo que sea Yo la mataba Sin ningún tipo de problema Si estoy yo grabando La mataba Y ya está Entonces Voy a preferir A no ver esto Porque no me hace de reír Detrás del terapeanismo Pasa Una cosa bonita de este año De la internet En España YouTube España Estoy fuerísima Pero Como año de la divulgación 2018 Ha estado bastante bien Han surgido O han surgido Han crecido canales Que igual estaban de antes Pero que han Han explotado ahora Y el que en España Sea Como Una tendencia En los canales divulgativos Me parece una cosa tan bonita Que también ha pasado fuera ¿Conocéis? ¿Cuándo empecé a ver este año? El de animación este Que es Es que el nombre es jodidísimo Cruzer Gast O algo así ¿Algo que Cruzer Gast? No se va a llamar así Ni de coño Cruzer Gessatz Este canal es la polla Yo este canal Lo empecé a ver este año Bueno un video cortito Porque las cosas bonitas Nos hacen felices A lot of things Can be beautiful Landscapes Faces Fine art Or epic architecture Stars in the sky Or simply The reflection of the sun On an empty bottle Beauty is nothing tangible It only exists In our heads As a pleasant feeling If we have to define it We perceive something as beautiful If it's color Shape Form or proportion Somehow are appealing Or delightful to us Beauty is a very human experience That's been with us For millions of years Even our first tools Te habla de cosas De una forma visualmente Muy agradable En España no tenemos El nivel de producción de cosas Quantum hace Cuánto más animaciones De puta madre O sea Monta con un after effects Pero espectacular De ser de ciencia He visto menos Tío Y eso que Sea de su existencia Hace mucho más tiempo Pero he visto muy poco Y en general También he visto bastante Eso pero Que este año Estos tres canales Se hayan explotado tanto Estos tres entre tantos Entre muchos otros que hay Han crecido un montonazo Este año me lleva diciendo Que va a subir esto Lo suelen estar Tengo que ver esta mierda Ya me lo veré Por mi cuenta 27 minutos Que estos canales Se hayan explotado ahora Es algo bonito Hicieron el puto cultube este Hicieron un evento Por su cuenta De canales De gente Que hace Que expone Que cuenta cosas Que muestra Como paso links Control C Control V Y se pasa el link Es una cosa espectacular A ver que has pasado Pagados de dolor Pobreza Y material Para otros buenos chistes Y yo sé que probablemente Todos ustedes Estén tan cansados Como yo De todas las Violaciones Robos Asesinatos Así que ¿Por qué no nos tomamos Un descanso De toda la basura Que es la humanidad Y vemos Las cosas más bellas De este 2018 Número uno El hueco en la capa De ozono De la Antártica Se ha reducido Mucho más Bien Es un ojo Con tu aprobación Antes de diseñarlo Entonces no No voy ni a entrar Por si Bueno voy a verlo ya aquí A lo de Ari Echarme a Ari Bueno una animación De Transverse Eso lo he visto Hace tiempo ya ET2 Bueno cuidado No me acuerdo De este vídeo Ahora mismo No me voy a acordar Del nombre del canal Mañana ni de coña Ya Es tan puto raro Ah vale Si me acuerdo De este vídeo Que luego El alien Me acuerdo La de Mirka Uchemar Se viene Una canción Se viene Una nueva reclamación De copyright Para este canal Para este magnífico vídeo Resubido Va a ser espectacular A ulos A ulos Me mola que Que sea un señor mayor Medio calvo Buenos días Buenos días Buenos días Gracias por ver el video. 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 Venga monjas, cuidado. De hecho... Iba a quitar el video por miedo a que salga una polla o algo así en directo, ¿sabes? Porque... Venga monjas, cosas que pasan. Pero bueno, suficiente. Es que no me acuerdo amigo lo que le pasó en ese video. Ay... Palabra de Pinocho o Canis. No estoy preparado para ver algo así ahora mismo. No. 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 Esto que está pasando no es para nada la intención que tenía yo en mi cabeza Antes de empezar el directo De ver cosas Pero me lo estoy pasando bastante bien O sea que tampoco me desagrada ¿Qué estoy? ¿Qué coño estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo? Suficiente No Eso es demasiadas cosas para ver Me estoy dejando habitar los putos enlaces Ricardo Milos Cuidado El tío está fuerte Te parten dos Es un ser de luz Esto es un puto clásico O sea Es que esta época YouTube era muy bonita Yo estaba aquí en esta época Esto es muy bonito Es que no sé Pero esto ya YouTube ya no es esto Es lo que me pone triste Esto es un pavo Que hacía vídeos Hacía reviews de comida En su puto coche Se iba a burgers y tal Y se compraba hamburgues Y se las comía en su coche Que ahora ya Pues es su canal Y sus cosas Pero esto al principio Lo hacía él Lo ves aquí Es un pavo Comiendo mierda Y ya está No ganaría un puto duro Y fuera Y Eschimoyo era un tío Bueno no sé si sigue haciendo Creo que ya no hace música Hace un montón Al menos hace muchísimo Que no veo nada De Eschimoyo nuevo Que hacía Hacía música con virales Con virales que se encontraba raros De hecho Eschimoyo tiene A ver Lo del cuéntame Lo pondré si hago algún vídeo Que se vea como el culo Igual que hice Los puse porque se veía muy mal El vídeo Esta mujer estaba triste Porque no podía abrazar Todos los cats Pues aquí se está metiendo gatos De una forma no intrusiva En su contenido Sin utilizarlos Como un Moneybagging De mierda Esto es Esto es contenido maravilloso Oh my name Es que es la polla Por lo que estábamos viendo Es un señor Que come comida En su coche Se come con esas hamburguesas Todas guapas Y dice Me las voy a comer en mi coche Y se graba Y dice Madre mía Y se come Se lo flipa Y la reacción Es tan de puta madre Que otro tío Coge y hace una canción De su puta reacción Comiendo comida En su coche Esto es YouTube Tío Esto es YouTube Esto es lo que me enamoró A mí de puto internet Besa la peña Haciendo vídeos Que son productos De mierda Y me da ganas De pegarme un tiro Es precioso esto Vamos a hacer esto Dime 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 ¿Quieres la diferencia Entre un burger Y un burger Que tiene fuerza Y un burger Que tiene fuerza Cuando quieres comer Burger Tú puedes disfrutar Dejarla 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 Por ejemplo Y angel Dime Dejarla Dejarla Dime Porque Aguera Dejarla Dejarla No sé, a 40.000 Me gustas Me quiero morir, te lo digo en serio Es triste que se haya perdido esto, tío Pero bueno Estamos donde estamos Bueno, eso espero que mire este vídeo A ver, proper killer, ¿qué es lo que ha pasado? Esto lo he visto ya Vamos a dejarlo en ese punto Vamos a dejar a Juan y medio diciendo Lo haces con la boca a un niño de 8 años No hace falta añadir nada más El PC de Alex La verdad es que es un gran vídeo, no te voy a engañar Este juego, ¿qué ha pasado al final con esta mierda? Ah, que tenía hidras de eléctricas Estas más, voy a ver el trailer Es que hasta que no vi ya la reacción de la gente Con lo de que no salía el juego Yo no sabía nada de este puto juego, quiero ver el trailer El trailer de verdad Tú ves esto y la idea es que cada persona Que sale en el trailer son personas de verdad ¿No? O sea, lo que te están vendiendo Es que todo eso es gente que está jugando en su casa Entiendo Hasta se grano de mierda ¿Y por qué se lo creyó la gente? Disculpa un momento Hasta aquí Desacarga no 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 ¡Oh! Sinceramente, ¿por qué os creéis esto? Tampoco es que sea una cosa espectacular visualmente, pero... Lolito el gnomo, bueno. La bandera está mal. Ha aterizado donde no es. Ahora soy feliz, viviendo en mi chalet, defraudo a mi país. Técnicamente no es defraudar. Soy youtuber, y solo con lo que gano en tweet, un chaleo a tu puta madre me la puedo permitir. Cien, doscientos, seiscientos, cuatrocientos... Bueno, tengo curiosidad por ese vídeo. De Sottercock, ¿cuánto dinero gano? El disparador de pollas. Hace dos años. Bueno, gente, hoy os traigo algo diferente. Hoy no sabía muy bien qué subir de Clash Royale, así que os he preguntado por si... Canal de Clash Royale. Ah, bueno, Coq. Entiendo que no son pollas, sino que es Clash o Clash. ¿Quién es este señor? Así que, chavales, con todo... Por estas conversaciones... Mi prima dejó a su novio. Mi prima lo ha dejado con su novio. Estas son notas de mi hermano y mi prima. No lo creerás. El punto con más relación de Chernobyl. Esto no ocurrió. El último en salir del mar gana tres mil euros. Si antes se va a ser correcto, ganan mil euros. ¿Alguien se ha dado cuenta de que MrBeast es un canal que está triunfando? ¡Guau! No sé. A mí esto me da bastante lástima, de ver. Voy a ver otra cosa porque, sabes, no quiero morirme ahora mismo. O sea, mi intención hoy era ver cosas de Youtube España. Pero ha sido abrir un poquito la puerta, así, desgraciéndolo un pelín. Abrir, asomar un poco el hocico y decir... No. No gracias. No sé, tío, o sea... Es tan difícil hacer vídeos porque te gusta y esas cosas. Disfrutar de lo que estás haciendo... Es que no entiendo. Cuidado que esto empieza fuerte, eh. Un momento. Viral Hog. Ya no quiero verlo. Slap Chop. Un clásico. Hipocracia de Gorgo. Gorgo es buen chaval. Hasta donde... El tanto que he tenido con él, en persona y tal. Buen chaval. Probablemente su canal sea el fruto cáncer. Se pasó el parkour imposible en 3 minutos. La suerte de mi vida. El circuito 100% imposible de Fornite. Un kill 5.000 pavos con ProPlayer. Caras de reacción bastante terribles. El mapa al revés de Fornite 2 vs 2 en este nuevo jugador... Es este nuevo jugador de Fornite del team. Es verdad que tiene un equipo este chaval. Se necesita la pregunta de Fornite o castigo. De ahí la secreta de Fornite. Se necesita la de Fornite temporada 7. No son tan ofensivos estos títulos, la verdad. Son títulos... O sea, no sé. Al menos los títulos no son... No me dan ganas de morirme. El mejor examen de Fornite con Agustín, el de la gaita. Wow. Me trolean jugando Fornite. Extintor en mi... Habitación. Parece semidigno, tío. Yo que sé. Tiene su gracia esta mierda. De todas formas. También, o sea, es... Está hasta feo reírse de Jordi Wilde. ¿Sabes? Igual... Hay que conocer los límites del humor y las cosas. Igual habría que hacer una ley silenciosa, una ley no escrita. De no reírse de Jordi Wilde porque... Igual es tonto. ¿Sabes? Pero bueno. ¿Y shoot? ¿Qué te queda? Hermano, cinco minutos ya estoy ahí. Este porro es a la que se le viene en arriba. La que te va a caer. Tiene 33 pero aparenta quincena. Y este iba a volver para cargarse de entrenar. Creo que en lo que hace 30. Ven, pasa que se das la pena. La edad de Cristo pero su pelo se lo cortó. El más machista Jordi que el gobierno de Rajoy. Quería cruzar la piscina pero se cayó. Tu canal se muere como el puto CEO de Playboy. Te fuiste acusando a todo YouTube de clickbait. No te engañes, tú lo haces más que yo y está en mi piel. Me ha gustado ese giro final. No voy a ver más. Minuto 55, demasiado bueno para ser cierto. Bueno, ahorita que estamos jugando con fuego ahí. Live de Necro de Sea of Thieves, minuto 55-40. Has dicho, ¿no? Joder, ya no sé dónde está puesto esto, tío. Está el chat lleno de mierdas. 55-40, a ver. Puedes haberme pasado... Consejo, ¿eh? Se me ocurre una idea. Se me va a traer un vídeo que dura 5 horas. Y quieres que lo vea a partir de no sé qué minuto. Haces así, mira. Minuto 55. Compartir. Empezar en... Y te lo pone en el puto momento. Coges el enlace, lo pegas y dices... ¡Guau! Y te lleva ya directamente al minuto. Gracias. Una cosa que sé, Chávez. Si, si, todo el resto, todo el resto. Estar yendo todo el resto y llegamos, eh. Es un barco pequeño, no sé si... No sé, tú llega allí y nos estampamos con el que haya. Me va a ir lo mismo, eh, aunque son estos. ¡Pum! ¿Has mirado arriba, fe, tú, de casualidad? Si, no hay nada. A ver, has estado aquí una. No, tío, me pareció. Uno grande y dos pequeños. Está loco, eh. Enfrente, ¿no? Sí. Hay un barco grande. Escucha, llegamos y te estampas, eh, con ellos. Con el grande te estampas, eh. ¿Vale? Estampate con el grande. Estampate, estampate. Se viene. Bueno, no veo con las pelas, eh. Se viene, sí. Tú te estampas. Se viene. ¡Tú te estampas! Se viene. ¡Otro peluco! Son el capitán pelanudo este y los que hemos peleado, sí. Pelas un pelín a la izquierda. Un pelín, no. Toda la izquierda. ¿Por qué no nos movemos? ¡Crackle, crackle, crackle! ¿Dónde, dónde? ¡Aaah! Tengo un sintoma de loco. ¡No! ¡Crackle! Es que, tío, ¿por qué se para el barco? Vamos, vamos al chileno, tú. Es que hay que salir a la izquierda. Ayudadme, chicos, eh. Bárate, cañón, bárate, cañón. Sí, sí voy. Tío. Joder, vaya. Que se fue la policía, coño, crackle. ¡Oh, dios mío! Que me chupa, eh. Fuera, 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 fuera. Que me come, me come, me come. ¿Te da p*** la boca? ¿Te da p*** la boca? Es suficiente. A ver. ¿Cómo? Madre mía, tremenda asomada de verga. Es que te comía la p***. Controlando esta mano. Quiero presentar una disculpa formal, ¿no? Atacarte ha hecho una manera. Ese soy yo. Es que la gente va a estar buscando cualquier excusa que encuentre para bajarte los pantalones y decirte que grande eres. Mi compromiso es el siguiente. Subir un vídeo por semana. Casi, tío. Estuvo cerca. Bastante guapo. Un vídeo de la semana. Aprox. Ese p*** juego no lo entiendo, tío. Pero vamos a ver, por dios. Pero habéis visto lo que ha pasado ahí. Pero con el amor de dios. Y, 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 y. ¡Para que no es tarde! Cuando vuelve moscapa. Ojalá podía decirte una respuesta, tío. Pero no tengo ni p*** idea. Ahora voy a mi hispanita. El himno de gaitas del PP. Voy a ponerlo en lo que elijo otra cosa. Ay dios. Me resulta muy raro ver vídeos míos, tío. Me ha pasado un señor esto. Estaba en mi micro. Se me hace rarísimo ver vídeos míos, viejo. No sé, no puedo yo ver vídeos míos, tío. Me da como... Los veo yo en silencio en mi habitación y digo, qué bien me ha quedado. No voy a ver nunca más. Y lo veo, antes de subirlo, lo veo como quince veces. Pero volver a verlo después de dos mil catorce. Camino de cinco años. Cómo si caí Davel, además. Voy a ponerme a llorar. Vídeos de este señor me hacen feliz. Voy a probarlo. Vale, vamos. Hay como un montón de canesadas de este palo. Que son LOL sin comentario, LOLs pura edición. Y no termino de entender por qué de repente esto funciona otra vez. No sé, se me hace muy bien. Qué raro, tío. No termino de entenderlo. Sí, los de Punto Edge y tal. Son, o sea, porque son cosas que se hacían antes y no sé por qué de repente ahora es otra vez. Tanto también. La comunidad de LOL ha pasado por tantas etapas y tantas cosas que ya da un poco igual. Cuidado porque está empezado fuerte. ¡Así que no. ¡No me está! ¡Bota esa mierda! ¡Mi chuño! ¡No me está! ¡Bota ese chuño de mierda que no sirve para nada! ¡Bota ese carajo! ¡Bota ese espíritu de mierda! ¡Bota ese mierda es lo último! ¡Bota carajo! ¡Bota de mierda! ¡Bota mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! Vamos con unas... ...peladas. ¡Carajos! ¡Gracias a Dios! ¡Cambo! Ferra Gracias. 24 de septiembre 25 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 de septiembre 26 de septiembre 25 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 25 de septiembre 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 25 de septiembre